Fences es la nueva película dirigida por Denzel Washington y protagonizada por Denzel Washington y Viola Davis que está dominada al Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor entre otros, sí, entre otros Esta película está basada en la obra de teatro del mismo nombre, que es también ganadora del Tony y la historia se basa en una Norteamérica de los años 50 donde aún hay problemas de racismo y problemas de discriminación y trata sobre la vida de esta familia de afroamericanos y cómo ellos luchen con su día a día con los diferentes obstáculos que tienen, con las diferentes creencias que tienen con las diferentes formas de ver el mundo Esta película para nada toca el tema de racismo de una forma profunda pero sí entiendes en qué contexto está Ahora, la película al ser una adaptación muy fiel a la obra de teatro se mueve a través de los diálogos que hay entre los personajes así que son muy pocos los cuadros donde un personaje no está teniendo un diálogo o donde simplemente te muestran una toma artística no, todo se mueve como si fuera una obra de teatro lo cual, la verdad, depende mucho si te gustan o no las obras de teatro para que disfruten más o menos esta película pero, siendo sincera, a mí me gustó un montón es un poquito larga, pero lo que me gustó de esta película es que los personajes reflejan quiénes son a través de sus diálogos a través de conversaciones cotidianas que tienen entre los esposos con sus hijos, con sus amigos son las cosas que van diciendo durante el transcurso de ella que te da a entender un poco más cuáles son las circunstancias de esta familia cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus virtudes la actuación de Viola Davis es increíble muy probable, 100% probable de que ella gane el Oscar a Mejor Actriz de Reparto The Saint Washington también tiene una actuación muy prominente si algo tengo que encontrar entre los detalles que no me gustó mucho de la película y es el hecho de que los diálogos como se basan en este contexto sociocultural y este grupo de personas específicas están con un inglés muy específico a ellos y a veces era muy rápido que yo sí lograba perderme pero los subtítulos ayudaban un montón y hay un montón de diálogos súper rápidos y como todo es diálogo, algunos detalles, algunas líneas no pude captar aparte de esto, la película en sí es muy buena entiendo por qué ha sido dominada el Oscar me gustaría ver la obra de teatro, la verdad a ver cómo cambia la experiencia en una obra de teatro y en sí, a pesar de ser una película que se basa en sus diálogos como ya he dicho toda esta review es el hecho de que esto hace que la interacción de los personajes sea muy importante y hace que sus reacciones, sus formas de hablar las emociones que transmite a través de lo que dice sea lo que te mantenga atado a la película y hay un montón de momentos en donde tú te tensas simplemente porque sabes qué tipo de conversación es la que están teniendo la verdad hay un póster honesto que ha salido después de las nominaciones a la mejor película de los Oscar para hacer un poco de comedia de esta situación y entre estos pósters salió el póster de Fences y el título era Tenses que es como que tenso y cuando vi la película estaba 100% verdad y así que bueno eso sería todo esa es mi opinión sobre esta película me encantó pero mi favorita entre estos dos que voy viendo del Oscar sigue siendo Rival pero bueno, es muy buena si la quieren ver en verdad búsquenla en internet hay páginas que la venden ya en su formato virtual y nada si les gustó lo que vieron acá suscríbanse al canal subo dos videos o más por semana y vayan al cine hay opciones de ir al cine o vean cine en casa también funciona si es que quieren ver esta película chao chau 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 chau